El experto Manuel Ruiz considera positivo la recuperación de empleos formales que impactan en la afiliación a la seguridad social en Nicaragua, aunque asegura que hay mucho camino por recorrer. Sí realmente nos entusiasma escuchar al Banco Central de que se ha realmente reactivado la economía y con ella nuevos empleos. Toda vez que hay un nuevo trabajador que ingresa al Seguro Social realmente es una alegría por dos razones. La primera razón es que esa persona trabajadora comienza a gozar de los derechos laborales y de los derechos de seguridad social. Y también es una esperanza que aunque se mira de lejos, pero es una esperanza al fin de que cada vez que hay un nuevo trabajador, pues se van recuperando los más de 200.000, 300.000 trabajadores que se han perdido desde el 2016, 2017, 18, 19, 20 y 21. De manera pues que eso no deja de animar de que hayan nuevas empresas. Pero eso sí, que las empresas se crean y que generen empleos con dignidad. ¿Y qué significa eso? Que cumplan las obligaciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social. En este sentido destacó la importancia de transparentar los informes anuales del INSS a fin de un mejor panorama de la institución. Realmente este servidor no necesita de otra información ni del Banco Central ni de nada, sino de los anuarios que el Seguro Social. Por eso es que este servidor tiene los anuarios desde 1950, 60, 70, 80, etcétera, porque realmente son las informaciones que a uno le permiten ir evaluando correctamente y haciendo sus proyecciones con bastante realmente certeza, arriba de un 95%, de manera que es oportuna la ocasión para decirle al INSS que ya llevamos dos años, 2020 y 2021, que no se ha elaborado el anuario y pues se necesita en la vida académica, se necesita, en la práctica se necesita y vaya pues esta entrevista para invitarlos que ese documento es fundamental. Lo del Banco Central es una referencia transitoria, lo que queda es el anuario y por eso sí son importantes los anuarios. Marcos Medina, Noticias 12.